Es necesario crear conciencia sobre un tema que agobia este momento al Ecuador Porque pareciera que hay, y ojalá que solo parezca, una como indolencia, que mi importismo, abulia Lo mismo nos da Chana que Juana, que nos roben, que nos saquen, que nos bolsiquen, sí, sigan nomás Eso no puede estar bien, como he dicho, que le suceda eso a comunidades, países, que fueron imperios Y que han envejecido y están en decadencia, pues sí, es el proceso vital de todos los pueblos Pero no podemos los ecuatorianos vernos afectados de progeria, envejecimiento prematuro Cuando ya lo moral, lo ético, deja de importar Esto hay que rescatar y una de las formas de hacerlo es hacer hincapié sobre algo acuciante, vigente, agobiante Que es la corrupción Y está en todos los estamentos, instituciones, fundamentalmente, esencialmente del Estado No digo que otras instituciones en el mundo de lo privado estén libres También, porque hay un fenómeno de contaminación Hay una sintonía, un contagio, una relación, un vínculo Y eso hay que salvar, y nos va a costar tiempo, y nos va a costar esfuerzo No quisiera estar en los zapatos de quien conduce esta buena intención Que es el presidente de la República, Guillermo Lazo Y que puede estar dando muestras de sentido del poder y de la autoridad Son 100 días de gobierno, alguien está fallando Alguien ha cometido un abuso Se va para afuera Sí, y aparecen los defensores Porque de alguna manera quienes están saliendo O saldrán del gabinete del presidente de la República Son gente, sí, conocida Gente perteneciente al pasado Y hablando del pasado Quiero tomar pista, aterrizar En esa podredumbre Llamada Asamblea, Legislatura, Parlamento El gran poder del Estado Poder de representación del pueblo Diz que, allí, de los pies a la cabeza Habrá, supongo, alguna excepción Está podrido Está que se cae a pedazos Para empezar Quien preside la Asamblea La señora Iori Nos habíamos asustado nosotros Cuando nos contaron Que esta señora Que parece que Busca el poder público Ya buscó la Prefectura De Orellana Y ahí tiene una serie de glosas Es para sacarle el vientre al mal año Viejo dicho de nuestras abuelas Sacarle el vientre hambriento Al año sin cosechas Eso cree la señora Iori Que el poder público La Prefectura a su turno Ahora la Asamblea La presidencia de ella Es para eso Insisto Sacarle el vientre al mal año Y empezar a aprovechar Nos habíamos preocupado Cuando le denunciaron Que quería comprarse Una serie de vehículos De alta gama De un precio No menor de 60 mil dólares En un estadio En una situación De pandemia De austeridad De desempleo De hambruna De carencias De necesidades no satisfechas Eso es un crimen Parece que le cortaron Las uñas a tiempo A la señora Iori Después nos enteramos Nos acabamos de enterar De que anda Pues En esto que es Por favor De poca monta Yo no quiero decir Que robar poco Este bien Robar un centavo Es tan malo Como robar un millón Porque eso no quita La condición De los ladrones El rango Da una clasificación Entre el ladrón El saqueador Y el ratero Acaban de encontrarle En una nueva ratería Está denunciada Ya en los medios De comunicación Y con documento Con contrato Tratando de Convenir Para la legislatura Supongo O para eventos públicos Con un contrato De Compraventa Donde el desayuno Cuesta 24 dólares Con 75 Centavos ¿Qué pasó? Ni en los hoteles A unos 5 estrellas Un almuerzo 45 dólares Una cena 50 dólares Con 50 centavos Una gaseosa Que cuesta En cualquier lugar 50 centavos 2 dólares Señora Iori Una empanada La están denunciando Parecería poca cosa ¿No? Doméstica Cocineril Pero bueno Las raterías También raterías Una empanada 6 dólares El pago a meseros Por hora 40 dólares Por mesero Por hora Como dije Llegaron O quiere llegar A aprovechar Constratar Aire acondicionado Para un espacio De 10 metros Por 10 metros 100 metros cuadrados En la superficie En la superficie De una oficina Aire acondicionado En el doble De lo que cuesta Normalmente No Hay que seguirle Cortando las uñas A la señora Iori Recordemos que Estrasteo 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 Como se llama allá Llevar equipos De un lugar A otro Son el mantenimiento De las torres De perforación Son el cáter En service Las labores De hospedería El mantenimiento El mantenimiento De vías Mantenimiento De los pozos Bien Y el siguiente Zarpazo De la señora Con esta ley De circuncisión Circuncisión Territorial Una ley Inconstitucional Ilegal Abusiva Ridícula Cursi Pues pretendía Hemos leído Ese proyecto Apropiarse también De los grandes Contratos No señora Iori Ahorita no es tan Importante No es cierto Los pequeños Trinches Las pequeñas Raterías En comiditas Desayunos Almuerzos Aire acondicionado Pago a los meseros Los carritos De 60 mil dólares Ahora se trata De que no se lo vamos A permitir El pueblo ecuatoriano Ni ninguno De los que tienen Que ver con la Contraloría O con las Instancias de control Le va a permitir A usted Pisotear Toda una Infraestructura Logística De apoyo A la industria Petrolera Que está ya montada Y que viene de funcionar Durante décadas Lo que Funciona bien Lo que está bien Señora Iori No se cambia No se toca Y menos Si la intención Escondida Es Usufructuar Aprovechar Convertir Los espacios Políticos Y públicos En feudos Personales No señora Iori Oriunda De la Amazonía A esta Oriunda Hay que seguir Cortándole Las uñas Muchísimas gracias Hasta mañana De la Amazonía